Ejem hola gente cómo está pues espero que estén muy bien y de lo mejor y pues quiere avisarlos de esta página que si se pasaran a estar un ojo se llama eric rodríguez que hace videos muy buenos así que dan en el botón de suscripción también denle like a sus videos y pues nada pasara su página y pues vamos con el video hola gente como estan? estamos aqui con un nuevo video para ustedes estamos aqui en gravity fault no es cierto estamos aqui en gravity la nueva modalidad de de esto y pues no se como me va a ir la verdad pero vamos a ver que tal me va en este primer episodio y pues miren adios mio me va a 60 fps y 2 10 no se what the fuck ah bueno vale se que se me va a caido la internet y miren chicos para que comprueben que estoy en el 1.9.2 miren chicos no puedo empujar a esta persona no puedo atravesarme la wow a ver que tal nos va en este gran episodio chicos y pues nada este es el primer episodio de gravity fault digo de gravity de gravity y la nueva modalidad pues venga no vamos a ello no jajaja jajaja wow chicos ya estamos aqui en el primer juego creo si claro que si el primer juego y pues no se la verdad como me va a ir pero pues solo voy a grabar como dos partidas porque pues no tengo una pisa buena hello ehhh no es cierto venga vamos a darle caño y pues nada vamos ok ya vi donde voy a aterrizar ahhh what the fuck me dio un lagazo que no yo no me di ni cuenta ahhh oh dios mio es que para impedir esas cosas tan muy dificiles la verdad para que mentirle ay dios mio que pro que pro que pro venga vamos al siguiente nivel ay dios mio esta es una wea ay dios mio 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 la primera y es que no me cargaba ok vamos al otro a ver que tal el tetris esta ahhh what the fuck como no me moli oh joder oh joder ostias 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 es que no pero es que no pero es que no pero uuuh dios mio como lo digas que que velocidad agarra no como Para volver al futuro, ¿no? Vamos a ver que me cargue Que si me carga, pues me vaya Me va a operar mejor y miren, chequen Que vean que no las estoy Mientiendo ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vamos, corre Dark, corre Esta es la última Dios mío, esta es la más fácil que dice ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ya la había completado ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Que alguien me sigue! ¡Que alguien me sigue! ¡Que alguien me sigue! ¡Pero no! ¡Que den segundo! ¡Que den segundo como el maldito pro que soy! ¡Maldito pro! ¡Maldito pro! ¡Oh Dios mío! ¡Qué problema, chicos! ¿Cómo la ven ustedes? ¡Oh Dios mío! ¡Se ve mi logo! ¡Miren! A ver, vamos a verlo de espaldas ¡Oh Dios mío! ¡Se ve mi cara! Bueno chicos, pues vamos a la siguiente ronda A ver qué tal nos va en la siguiente Pues nada, vamos a ver, ¿no chicos? ¡Chicos! Bueno, vamos a la otra partida Y pues nada ¡Oh! ¡Que me lo pago! Bueno chicos, ya todos están en mi apartamento En el tamaño del jacuzzi Aunque estamos aquí en En la otra partida Y ya ¡Oh Dios mío! ¡Ya vi el agua! Ustedes ya lo vieron, a ver si la rieron Estar cercamente Ok, fue suficiente Bueno, dale Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh Dios mío! Fui el primero de las primeras, creo ¡Oh Dios mío! ¡Me aventan los locos! No, pues ya los locos, no No, no me conocen ¿Para dónde se avientan? No, 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 no Es que no sé para dónde se avientan ¡Oh Dios mío! ¡Ya vi el agua! Porque soy un crack ¡Oh Dios mío! ¿Qué es ese huequito? ¡Oh Dios mío! A ver, voy a tomar ese huequito Tan extremo Como ven ustedes ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! O sea, si sí lo vieron, ¿no? Si lo vieron, ¿no? Sí, tienen un buen ojo Para ver ese huequito ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Ven salvo a las telarayas, chicas! ¡Oh Dios mío! Como el tío que lo acabo de pasar ¡Shhh! ¡Llave, ¿no? Vaya hostia que me voy a dejar ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo me voy a pasar esto? No, ni yo me lo paso ¡Oh Dios mío! ¡Ahora! ¡De vuelta! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Casi la pasaba! ¿Pero qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡Fuck! ¡No! ¡Yo pensé que no me lo paso! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No me fijes el reloj! ¡No me fijes el reloj! ¡Oh Dios mío! ¡Esta es la última! ¡No me fijes el reloj! ¡No me fijes el reloj! ¡No me fijes el reloj! ¡Oh Dios mío! ¡Ya sé que voy a hacer! ¡Ya sé que voy a hacer! ¡Vaya a hacer una locura! ¡Que tal vez funcione! ¡Oh Dios mío! ¡Soy funcionado! ¡Pero no! ¡No me fijes el reloj! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No me fijas! ¡No me fijas! ¡Oh Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No me fijas! Bueno. Quedamos en los cinco primeros lugares. Pues nada. Está bueno. Está buen lugar. ¿No? Y pues. ¡Si les está gustando este regalo. ¡Un pulgar arriba chicos! Y pues. ¡Vamos a otra partida! ¿No? Para que no se aburran. Viendo Willyrex y Vegeta. ¿No? Pues ya. Bueno chicos. Ya estamos en la tercera y última partida. ¡Ay, Dios mío! ¡El diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo los puntos del diablo! ¡Satanos! No es cierto, venga, chicos. Vamos a dar el esfuerzo que tenemos y pues nada, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Bueno, chicos, ya estamos aquí en... Y como siempre, todos están aquí en mi jacuzzi, en mi departamento de cinco estrellas. Y ya saben, ¿no? Pues nos vamos a ver. Ok, esta... creo que ya me la pasé. ¡Oh, Dios mío! Ya vi la manera más, pero de pasármela. O más pros si me la pasara por allá. O sea, sería pros si yo me la pasara por allá. ¡Oh, Dios mío! Iba a pasar en ese huequito que vi bien, pero sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago! Pero sí la me ha pasado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ya se te va a pasar por allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Anda perfecto! ¡Vamos, corre, dar, corre, dar! ¡Que casi te alcanza! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Ok, vamos otra vez aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es la de trono! ¡Dios mío! ¡Ah, no! ¡Es la de Pac-Man! ¡Es Pac-Man! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué guapo nivel! ¡Ese ahí loco! Oye, o sea, se quedó muy apixelado, ¿no? ¡No, bueno, se va! ¡No, se va! Bueno, no, no, se me carga, no se me carga, pero bueno, vamos a intentarle, vamos a intentarle... ¡Lol! ¡Dios mío! Es que los gráficos de aquí... Bueno, dale. ¡Hadid mío! Me quité medio corazón, no sé cómo se cae en el agua, pero bueno. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya vi cuál es esta! ¡De la que va mejor, chicos! ¡Ya ven, chicos! Esta es la que no puedo pasar ni a la primera, porque... Supongo que sí. Bueno, no termino. Termino, termino. Termino, termino, perdiendo. ¿Qué me va a pasar? Esta es una hora. ¡No, en serio! ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¿Qué? Es verdad, parece sonido. Es que es más... ¿Por qué no saltas? Otro intento. ¡Ch! El primero ya acabo, pero no importa, pero no estar en el segundo, pero viene el tercero, no sé. No importa, no importa. ¡Guau! ¡Oh, qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Este es el último, chicos. El... El... Ay, este no está tan difícil. Hasta lo puedo pasar sin... Sin ver el piso. Creo. ¡No! No, pues... Ya no me lo pasé. X, de, x... Ok, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Bueno, chicos, otra vez ya estoy aquí. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿qué pasa? O sea, no entiendo por... ¿Por qué me regreso? Eso es lo que no entendí, porque... O sea, solo di un salito por aquí. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado el video. Dejar aquí... Dios mío, me pondré color. Ok, aquí estamos. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado el video. Dejar aquí su like, su comentario. Y, pues, si quieren más de esto, pues dejarme aquí en los comentarios. Y, pues, nada. Ya somos 85. Gracias, gente, que me está agregando. La calle se acerca el music especial de... Un hairgames. Que lo haré con invitados. Que no sé con quién. ¿Con Luli? ¿Con Ángel RL? ¿Con Lata, Pikachu? No sé, la verdad, no sé. ¿Con Sara también? No sé, la verdad. Pero, pues, ya lo veremos ahí. También con Leo, con Víctor, con Nico. ¡Ay, Dios mío! Conozco a mucha gente que casi ya se me olvida. Pero esos son los más conocidos, creo. Pues nada, dejar. Reventar aquí la suscripción. Sus likes. Y, pues, adiós. No hay malos ojos. Eres mi hermano. Eres mi hermano perdido. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. No te alejes, hermano. Acá debe acabar el primer video. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Oh, me besó! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!